Preciosísima Alme, bienvenide una vez más a este video. Wey, no tengo palabras para dar la bienvenida a este video, va a estar brutal. Es un video que vengo preparando desde hace muchos meses, wey. No me sentía listo para hablar todavía de esto, pero creo que ahora ya podemos empezar a hablar de ello y lo voy a disfrutar un montón. Espero tú te lo disfrutes también. Hoy vamos a hablar de la tierra plana, wey. Suelta la intro. ¡No es cierto! ¡Usted no está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! Lo que el hombre llama leyes de la naturaleza no son más que unas generalizaciones de los fenómenos que él mismo no alcanza a comprender. Pero maestro, no me interrumpas. Estamos transmitiendo en vivo en Instagram. Estoy pidiendo que alguien ponga vamos a hablar de la tierra plana, wey. Obviamente este video es un tema súper, hiper, mega controversial. De hecho, creo que no va a pasar porque por alguna razón estamos como muy protegidos. Siempre he estado muy protegido y nosotros, la comunidad, en YouTube estamos muy protegidos y nuestros videos nunca los banean. Pero, o sea, tú pones en el buscador de YouTube tierra plana y aparecen unos cuantos videos, pero en realidad hay un montón más de videos. Pero pues es algo que no le gusta mucho al algoritmo que hables de esto. Pero te quiero contar que en realidad la teoría de la tierra plana, te entiendo, wey. Yo las primeras veces que la escuchaba, pues no era algo que resultara muy atractivo para mí, pero me llamaba mucho la atención solo por la divergencia, ¿no? Divergencia está bien dicho. O sea, por alguien que proponía algo diferente. Pero entiendo que como que suena así como... Probablemente a muchos de ustedes les va a sonar como raro y lógico, pero ahorita que te lo explique, wey, ya no suena tan ilógico. Porque no solo es el pensar que la tierra es plana. De hecho, esto es probablemente, es algo no tan importante dentro de todo este entendimiento. Te voy a platicar brevemente los puntos más importantes de las personas que están compartiendo esta información que en realidad tiene cosas muy cabronas, wey. Te interesa quedarte a ver este video, wey. Dicen cosas muy importantes y muy impresionantes. En realidad, la teoría de la tierra plana también podría decírsele como la teoría de la simulación. O sea, la teoría de que nosotros vivimos en una simulación. Y bueno, de eso voy a hablar. Y bueno, voy a platicar también con la raza de Instagram, wey. A ver qué dice, wey. A ver qué dice la banda. Y me estoy tomando un matecito y vamos a cantar también. Uf, si veras este mate, wey, te enamoras. Muy espumoso. Si tú estás viendo el video en YouTube, puedes dejar este comentario en cuanto a qué tanto sabías o qué tanto habías escuchado de la teoría de la simulación y la teoría de la tierra plana. Y al final, qué te parece todo lo que digo, ¿no? Antes de hablar de todo esto, te quiero contar cómo fue que yo me enteré de todo esto y cómo es que lo empecé a procesar. Cómo es que proceso todo esto. Porque mucha de esta teoría contradice, por así decirlo. Ahorita te voy a explicar más detalle, pero vamos a decirlo así. Y contradice muchas de las creencias que yo tenía antes de escucharlas bajo las cuales llevo mucho del entendimiento que tengo de la realidad, ¿no? Yo creo que a mucha gente le va a pasar esto cuando empiece a escuchar esto. Te voy a contar algo. De hecho, tengo varios videos donde conté esto, pero creo que esta historia cada vez se va entretejiendo mejor, ¿no? Yo, a mitad de este año, yo estoy grabando esto en diciembre del 2023, unos días antes de Navidad. Y este mismo año, en 2023, en agosto, yo estuve en Bogotá. Yo estaba llegando de Canadá, llegué a Bogotá. Y en el momento en el que llegué, un día me senté a hacer una meditación junto con mi novia. Estábamos en el Airbnb que habíamos rentado. Y en el Airbnb donde nosotros estábamos, así en la ventana, se veía el cerro de Montserrat. Y cuando estaba meditando, me llegó como una... Me visualicé a mí mismo, o sea, como si me hubiera salido de mi cuerpo y hubiera estado en Montserrat. Y yo veía que a ese cerro llegaba un rayo arcoiris, pero con una gama de colores muy extensa. O sea, el arcoiris tiene siete colores, ¿no? El arcoiris que yo veía en esa visualización tenía como 23 o 21, o sea, como veintitantos colores. Y estaba llegando al cerro y me llegaba a mí. Y cuando me llegaba, o sea, como que yo sentía algo, no entendía en mi mente. Casi siempre llega así la información, como que yo lo siento en el cuerpo, lo siento en mi corazón, pero no entiendo muy bien en mi mente qué es lo que me está tratando de decir. Pero en ese momento lo sentí un poquito. Y en los primeros tres días después de eso, yo sentía que lo que estaba llegando al planeta era como, ¿cómo decirlo? Como en el entendimiento de que en esta realidad que vivimos conviven muchísimas realidades. O sea, sí, muchísimas. Y después de eso empezó a llegar a mí con mucha más claridad el entendimiento de las líneas de tiempo. Yo desde unos meses antes de eso, igual este año, que empecé a viajar, había estado llegando a mí muy fuertemente porque yo me sentía como si hubiera estado empezando a vivir una realidad que yo diseñé antes, ¿no? O sea, cuando empecé a manifestar en un nivel tan cabrón que yo empecé a sentir que la realidad que estaba viviendo era un sueño. O sea, que lo había soñado, que lo había programado todo y yo estaba empezando a vivir todo eso. Cuando te cuento que llegué a Bogotá y llegó esta información del rayo, empecé a entender con más claridad qué era lo que pasaba, ¿no? O sea, qué era lo que estaba pasando. Y lo que a mí me llegaba era que cada vez que yo intencionaba algo que quería manifestar, yo me movía de realidad. O sea, ahora me voy a mover a la realidad en la que tengo una vida en donde puedo viajar, ¿no? Y luego digo, ahora quiero una vida en la que hay más gente viéndome en los en vivos. Ahora me muevo de realidad y ahora me muevo a la realidad donde tengo más gente que me ve en los videos, ¿no? Y así, si tú quisieras manifestar un carro, ahora te mueves a la realidad donde tienes un carro, ¿no? Y luego si tú quieres manifestar una pareja, ahora te mueves a la realidad donde tienes una pareja, ¿no? Y si intencionas muchas cosas como tengo una pareja, más abundancia, más salud, bla, 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 te mueves a esa realidad. Entonces, eso empezó a quedar más claro en mi cabeza. Y por esos días en los que yo estaba asimilando eso, pasó algo bien característico de mi vida, o sea, de la espiritualidad como yo la vivo. Un día fui a que me cortaran el cabello. A ver, espérense tanto. Voy a, creo que voy a cerrar la ventana. Me gustaba que entrara el aire, pero la verdad está haciendo mucho ruido. Les contaba que estando en Bogotá me fui a cortar el cabello a una barbería que estaba ahí cerca. O sea, llegué a que me cortaran el cabello y el barbero que me atendió, pues ya sabes, como todos los barberos, como que me empezó a hacer plática. Muy amable, muy buen pedo ese güey. La neta, Coronel. Se llama Coronel. No sé si en algún momento va a oír esto, pero si estás viendo este canal, hermano, parce, parcero, te mando un abrazo, tu güey. Y empezó a sacarme plática. Muy agradable ese güey. Empezamos a platicar de... Ah, pues le dije que era de México. Y me empezó a preguntar de México. Yo le empecé a preguntar de cosas que podía hacer ahí. Ah, ya me acordé. Le empecé a contar... Porque me dijo, ¿De qué parte de México eres? Y yo cada vez que alguien pues que no conoce muy bien México me pregunta, le platico que soy del sur de México, de una parte que está muy cerca de Cancún y que es donde están las pirámides mayas. Porque creo que eso sí lo ubica a la banda, ¿no? Entonces le empecé a decir que es donde estaban la Chicheguitza y el Uxmal y esas partes donde estaban los mayas. Y me dijo, Ah, no mames, qué loco. Y me dijo, Oye, ¿y los mayas? Algo así. Como que le interesaba el tema de los mayas. Y yo le empecé a platicar un poquito. Me di cuenta que le interesaba mucho. Y entonces empezamos a platicar como de los mayas, de que podían ver el futuro, de la profecía mágica y cosas así. Y en algún punto él me sacó como el tema de los Illuminatis. Además de otra vez no me conecté el micrófono. Bueno, entonces en algún punto él me sacó el tema de los Illuminatis. Les voy a contar algo. En realidad yo en mi día a día, fuera de quien me conoce aquí, no hablo mucho de estas cosas. Entonces cuando me empezó a hablar de los Illuminatis, yo me hice pendejo como que no sabía. Y le dije, Ah, no mames. Y me empezó a platicar más y más y más. Y me empezó a decir. Pero en algún punto yo me empecé a dar cuenta que él sí sabía un vergo. Y estaba haciendo exactamente lo mismo que yo. O sea, como que nada más me estaba soltando tantito a ver qué tanto soportaba. Y cuando me di cuenta de eso, como que dije, no sé si a ustedes les pasa esto, pero es bien interesante. Como que en ese momento estuvo bien cabrón porque dije, aquí, o sea, yo empecé a sentir en todo mi cuerpo, dije, aquí está pasando algo. Este encuentro que estoy, esta plática que estoy teniendo con este güey, no es casualidad. Y algo cabrón se viene. Y ya como que yo le dije algo, le hice un comentario de algo en el cual él se dio cuenta de que, Ah, no mames, este güey igual sabe, ¿no? Este güey igual sabe de lo que le estoy hablando. No estamos teniendo una plática nada más así a lo pendejo. Entonces empezamos a hablar un poco de eso, de los Illuminatis y de la élite que controla el mundo, ¿no? Y yo, como el egocentrista que soy, mi ego espiritual salió ahí de la manera más potente que nunca habías visto. ¿No es cierto o no? Pero pues la neta, al chile, sí dije, Ay, vamos a tener una plática chida, pero este güey no sabe más que yo, güey, no mames. Y en eso me empezó a hablar del pedo este de la Tierra Plana y yo creo que, impresionantemente, cómo el universo, cómo los guías te lo ponen en la forma en la que tú lo puedas procesar. Porque yo creo que cualquier otra persona me hubiera hablado de la Tierra Plana y yo no iba a hacer caso, iba a estar así como que, Ay, sí, no le iba a escuchar ni le iba a poner atención. Pero cuando ese güey me lo empezó a platicar dije, A la verga, esto que está diciendo este güey está interesante, ¿no? Y me empezó a contar acerca de algo que te voy a contar ahorita, ¿no? Que en la teoría de la Tierra Plana lo que se dice es que la Tierra que nosotros conocemos está rodeada de un muro de hielo tipo Game of Thrones y que después de ese muro de hielo hay muchos más continentes y que luego hay otro muro y hay otro, muchísima, o sea, una cantidad más grande de continentes y después de eso creo que ya sigue el océano. Algo así. De antemano creo que aprovecho para decirte que no te voy a dar todos los detalles porque todavía no lo sé, pero sí te voy a recomendar a dónde ir si quieres ver más de estos detalles. Pero que cada uno de estos pedazos que está cubierto por un muro de hielo está cubierto por un domo como invisible. O sea, como que hay un domito y luego un pedazo más y un domo más grande y un pedazo más y un domo más grande. Algo parecido a... ¿Qué se parece a esto? Como las capas de una cebolla más o menos. Cuando él me lo empezó a contar güey, me resultó muy interesante. Yo dije, a la verga, esto está interesante. Porque además todo lo que él me había contado de los Illuminatis sí me había dicho cosas que yo no sabía. Y eso me impresionó mucho porque al Chile... Te digo que aquí puede salir mi ego más en su versión más potente pero al Chile le dije, no mames, ¿para qué alguien sepa más que yo esta cabrón güey? Porque al Chile yo estoy bien clavado con este pedo y todo el tiempo estoy investigando de esto. Entonces dije, si este güey me está diciendo algo que no sé es porque sabe algo güey así que ponle atención. Y antes de irme le dije, oye güey, ¿y dónde puedo saber más de esto? Y él me dijo, pues fíjate que hay un vato que se llama Arlequín que hace como... está haciendo como muchas cosas hablando de esto. Me platicó un poco de Arlequín y me dijo, de hecho el podcast donde yo lo escuché es de un mexicano. Me dijo, y le dije, ah no mames, búscalo, búscalo así en YouTube, búscalo en Google, en Facebook. Y ya pues yo llegué a mi casa y lo googleé y me dio un chingo de gusto, me dio un verbo de gusto que los dos videos que me aparecieron cuando puse Arlequín en YouTube son dos podcasts de colegas que conozco, creadores de contenido que de hecho igual me dio un verbo de gusto que ellos ya me habían invitado a su podcast. Aprovecho para decirte una vez, si tú quieres saber mucho más de este tema, güey, escucha a Arlequín, la neta, él es el que sabe de estas madres. Yo te voy a introducir un poco a esto, te voy a platicar y creo que me va a servir un poco para platicarte un poquito acerca de cómo llevo yo mi espiritualidad. Creo que esta parte está interesante. Pero los dos podcasts y voy a poner los videos por aquí, si estás viendo en YouTube este pedo te lo voy a poner por aquí. Mi hermano Piero tiene un, la verdad que se desvela, todo lo que tienen ambos está cabroncísimo. Si están viendo este video alguno de los dos, a mí me mamaría ver que hicieran un capítulo, o sea, que se inviten los dos que es Piero de la verdad que se desvela y Diego que tiene un canal, los dos tienen un canal YouTube, Diego tiene un canal que se llama Somos la Nueva Era y los dos tienen entrevistas con Arlequín cabroncísimas y tienen muchas entrevistas de gente que habla de este tema. Sí, síganlos, la neta, son la polla los dos cabrón, pinche. Yo soy muy fan de su contenido, cuando me invitaron a grabar con ellos me cagué cabrón porque, o sea, es como, me invitó a grabar alguien aquí de quien yo soy muy fan. Ahora voy a hacer una pausita, tal vez vamos a cantar un poquito y te voy a contar cómo procesé todo esto porque la neta es que esta teoría como que tira un poco las bases sobre las cuales se asientan muchas de las teorías que yo creía. No las tira del todo pero sí como que las pone en duda un poquito, ¿no? Y bueno, vamos a cantar un poquito mientras los leo. Uy, no tenía planeado tocar esto, pero... Dibujarte castillos con sueños perdidos y hacértelos realidad y rezanar las paredes de tu cuerpo herido para que puedas amar. Ya no sé qué sigue. ¿Cuál iba a tocar? Ah, sí. Ya ves lo que perdiste volviste a encontrar No sé si lo buscaste que llegaste hasta acá. Solo cedió, cedió y cedió. Solo cedió, cedió y cedió. ¿Qué sigue? Después... No, creo que no sigue pero... Después nos sumergimos en nuestro perfil Ah, no sé cómo pasó ahora viviste en Brasil Ah, solo cedió, cedió y cedió. Solo cedió, cedió y cedió. No puedo más con esto Pienso en buscadas que me acuesto No puedo más con esto Ah, es Marky Marky canta esto Wey, soy muy fan de este wey De hecho hay otra canción que quiero tocar de él pero la verdad todavía no me sale bien Antes de continuar quisiera que platicáramos un poquito de cómo empecé a procesar todo esto que te voy a contar ¿O será que lo platicamos al final? Ya que te lo cuente No, lo voy a contar de una vez Cuando empecé a saber de esto al principio me causó como mucha... Sentí algo muy raro en mi cabeza O sea, como que dije Wey, estoy dejando entrar como un entendimiento diferente raro Ay, mira hay alguien aquí dice Para mí Arlequín dice muchas verdades pero desde un lugar un poco amoroso Uy, qué loco Al Chile creo que pienso lo mismo Pero todo bien con esto Ahorita te voy a platicar Creo que voy a seguir hablando Sí, qué bueno Sí Entonces yo dije A ver, mira Como que estaba entrando un entendimiento muy diferente a lo que había escuchado Donde había cosas que me resonaban cabroncísimos Y esto me dio mucho gusto porque hace mucho tiempo que no escuchaba algo o leía algo que me interesara tanto que me causara tanta intriga tanta emoción así como tantas ganas de saber más de todo esto Pero al mismo tiempo como que había muchas cosas que no me cuadraban del todo pero no me cuadraban y yo decía Bueno, no me cuadran pero quiero saber más porque a lo mejor si sé más me empiezan a cuadrar Pero después de un tiempo de estarlas escuchando me sentí muy feliz conmigo mismo me sentí como muy orgulloso de mí porque a pesar de que hay ciertas cosas que no me cuadran del todo dije la verdad es que si son o no son verdad me vale verga o sea no hacen gran diferencia en mí total y completamente y me di cuenta que pues a lo largo de tantos años de estar como en este camino y de tantos putazos amigo había adquirido como una capacidad que te la quiero compartir porque la neta es que a mí me ha hecho muy feliz me ha dado como una flexibilidad que me hace más fácil la vida o sea como que dije pues la verdad es que es una verdad más es algo más que he escuchado es como si escuchara por ejemplo si a mí creo que yo no soy católico ni cristiano ni nada pero si alguien si tú me invitas a ir a la iglesia y a misa yo voy a la verga o sea voy y de verdad que me pongo en la actitud de ok voy a aquí tratar de conectar con esto con esta fe que estas personas tienen y yo creo que lo disfrutaría claro que digo también se uniría a todas las cosas que ya sé y no sentiría como que no lo vivía con repulsión pero pues sería como diferente para mí o sea como que pude tomar conciencia de cuánto tiempo llevo en mi vida pues sabiendo de muchas verdades de muchos caminos espirituales de mucha gente que predica cosas que dice cosas y pues a lo largo de escuchar tantas cosas como que en algún punto dije mira voy a agarrar un poco de esto un poco de acá un poquito de acá un poquito de acá y yo voy a internar las cosas que a mí me sirvan en mi vida las cosas que me ayuden a ser más feliz porque para mí para mí para mí Pepe porque otra cosa que te quiero contar es que yo cuando empecé a hacer contenido una cosa que tenía muy claro es que yo no te quería yo nunca te quiero vender una verdad universal o una serie de reglas bajo las cuales vivir o cómo es esto cómo es eso que yo porque a mí no me funcionó nunca que alguien me diga eso entonces yo no quiero hacer esto contigo yo hago este contenido para decirte que tú tienes un poder súper mega cabrón que nada más te tienes que dar cuenta de que lo tienes y que puedes usar lo que yo te digo y puedes usar lo que dice otra persona y otra y otra y otra y otra así y construir la que tú quieras la neta me puso muy feliz como decir bueno voy a escuchar esto y las cosas que me sirvan de esto las voy a integrar pero mejor aún porque en ese momento te acuerdas que antes de esto te contaba que había llegado a mí lo de las líneas de tiempo yo empecé a sentir que yo había saltado a la línea de tiempo en donde todo esto que decía Arlequín y dicen otros es cierto es real es verdad pero que en el momento en el que yo quiero puedo irme a otra línea de tiempo en donde no es esto no es real y puedo volver a donde sí es real y algo puedo entender yendo y viniendo de estas dos realidades algo puedo entender y algo algo tengo que entender de algo me va a servir y creo que también esto me va a traer un entendimiento que es importante que yo comparta entonces la neta es que no lo veo como que considero que estas personas que hablan de todo esto porque yo te estoy mencionando a uno que es Arlequín que por cierto si este video llega a él wey o sea hermano te mando un abrazote te agradezco un chingo todo lo que estás haciendo está está hermoso la verdad es que lo respeto un montón de hecho no no consideraría que tengo argumentos en contra de lo que él dice de verdad no lo considero así ni hay cosas que yo diga no esas no me cuadran la verdad es que lo escucho como eso como una línea de tiempo como una verdad que da mucha información muy valiosa a todas las otras líneas de tiempo o no considero que no importa cuál sea el entendimiento bajo el cual vives tu realidad escuchar lo que él tiene que decir es muy sanador para todos entonces hice como una lista de cosas de las cuales me parece como que todo lo que dicen estas personas acerca de la tierra plana bueno la tierra plana es una forma de titular lo que espero no los ofenda porque la verdad creo que me parece una forma muy simplista de titular todo este entendimiento que ellos traen la neta lo quiero hacer con muchísimo respeto este es el título que le voy a poner aquí porque es como lo más ruidoso que hace esta teoría no sé ni cómo llamarla por supuesto que yo me imagino que ellos te dirán esto no es una teoría esto es mi verdad y es la verdad que yo bajo la cual yo vivo y güey eso también quisiera respetarlo un montón no sé solo no sé cómo titularlo pero vamos a comenzar por te voy a platicar qué pedo con esta madre que a mí muchas de las cosas que dicen me flipan cabrón güey y me he estado clavando durísimo averiguando más de eso así que espero se haya entendido pero esa es la forma en la que estoy procesando como todas las informaciones que llegan a mí las proceso como para entender vivo en un multiverso de muchas realidades pausita para tomar un matecito y leerlos hola Hailey cómo estás ya vi que desde hace rato me está diciendo salúdame 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 hijo de tu tranquila güey tranquila pues si es plano o redondo no afecta sí que interesante yo también pienso eso no qué bueno que lo dices güey porque es que es justo es como al final creo que toda la información que yo puedo obtener es como esto me o sea hace algún cambio en mi realidad en mi vida y yo creo que es eso como lo que te sirva para hacer un cambio positivo o sea positivo que te sirva brutal muy buena pregunta cómo se conecta la programación de la simulación con el amor no lo sé estas preguntas es que muchas de las preguntas que van a ser probablemente estas no las sé o sea digo podría ocurrirseme algo pero preferiría que se las preguntemos directamente a las personas que están trayendo esta información casi puedo apostar a que en la medida en la que me meta más a esta información empezaré a entender y empezaré a bajar información interesante oigan por cierto felices fiestas espero la vayan a pasar lindo puta lindo uy qué bonita pregunta me imagino que eres Eva tú puedes ayudar a otras personas a manifestar lo que quieren o es plenamente un trabajo de uno mismo sí sí puedes bueno pues yo tengo un curso de hecho el propósito principal de todos mis videos es ayudarte pero creo que o sea puedes enseñarles a las personas puedes enseñarles cómo hacerlo ellos puedes como echarles porras por así decirlo como prestarles energías echarles energía pero no lo puedes hacer por ellos o sea si ellos no lo quieren hacer tú no lo puedes manifestar por ellos bueno vamos a comenzar ahora sí tengo creo que cinco puntos apuntados aquí tengo unos cinco puntitos tal vez sean más o menos porque a lo mejor en el camino conforme te lo voy contando se me ocurran más o se me ocurran menos pero pregunté una guía que son cinco puntos importantísimos para entender este pedi cinco puntos muy importantes para entender esta y creo que es una guía para explicar esta teoría número uno y probablemente el más importante de todos esta realidad en la que vivimos es un simulador es que podríamos decir que el planeta es una simulación pero también podríamos decir creo que sería más acertado decir que la realidad en la que estamos es una simulación este pedo me vibra cabroncísimo o sea la neta es que yo creo que eso fue lo que atrapó mi atención desde que me lo pasó contra este carnal que me estaba cortando el cabello y desde la primera vez que vi los videos hablando de esto esto fue lo que jaló mi atención y dijo que a ver aquí hay algo interesantísimo porque esto yo ya lo había empezado a sentir con mucha claridad unos meses antes de que me llegara esta información yo había empezado a sentir esto súper cabrón creo que esto coincide un poco con digamos la teoría de la nueva era la teoría de las semillas estelares y todo esto esa teoría de alguna forma plantea el budismo también plantea que lo que estamos viendo es maya que es ilusión pero creo que esto es un poco esta teoría que nos traen estas personas maravillosas es un poquito más potente es un poquito más clara o sea no es solamente un simulador no es solamente ilusión es una simulación hecha por una computadora muy 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 avanzada o sea una computadora cuántica en un nivel de tecnología que ni siquiera nos podemos imaginar en este momento lo cual conlleva algo que a mí también desde hace muchos años que me hace mucho sentido que es tenemos un nivel de evolución muy muy abajo o sea esta información no la doy como para que nos desvaloremos como raza humana esa madre eso sí verdaderamente no está alineado con mis principios yo uno de mis principios uno de los principios sobre las cuales rijo todo mi camino espiritual es que nadie es más poderoso que nosotros mismos ni nadie es más poderoso que tú mismo o que yo mismo nadie puede tener más poder sobre mí que yo mismo eso no sé qué diría no sé si tuviéramos una plática con alguna de estas personas no sé si estarían de acuerdo quién sabe estaría muy interesante verlo pero yo es uno de los principios que al menos hasta ahora rigen todas mis creencias nadie tiene más poder sobre mí que yo mismo y el poder que alguien tiene sobre mí lo tiene en la medida en la que yo ignore muchas cosas pero este entendimiento de que la realidad de la que vivimos es un simulador que está programado por una computadora súper avanzada que sí hay gente detrás de esto programándolo me ve ahora súper cabrón muy 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 cabrón y eso conlleva a mi entendimiento es algo que conlleva también esta teoría que nosotros vivimos en un nivel de evolución muy arcaico cabrón o sea como en comparación con nuestro potencial nosotros estamos así como vergas súper anestesiados o sea súper dormidos súper o sea atrasados es como si fuéramos un avión o sea es como si cada uno de nosotros fuera un avión el avión más cabrón que se nos puede ocurrir y siguiéramos andando con las rueditas porque alguien se está encargando de que nunca nos enteremos de que podemos volar por supuesto que esto va a conllevar hablar de algo súper mega conspiranoico que es que hay seres que están como programando esta realidad a los cuales les interesa muchísimo que nosotros no nos demos cuenta de que esta realidad es una simulación hay seres que están experimentando con nosotros que nos están manipulando desde hace un montón de tiempo que nos están chupando la energía desde hace muchísimo tiempo y que programan nuestra realidad para que nosotros creamos lo que ellos quieren que creamos es igual tengo muchísimo tiempo vibrando con esa información una cosa súper creo que de las cosas más valiosas que escuchar a todas estas personas que de un tiempo para acá he estado clavadísimo escuchándolos a todos ellos y que me gusta mucho es que nos dan mucho detalle de cómo es que lo hacen esto está cabrón o sea la neta está muy interesante vale mucho la pena escucharlos a todos ellos y bueno el último punto es que al ser esta realidad una simulación los viajes en el tiempo no solamente son posibles sino que son parte de la programación de esta simulación te quiero hablar un poquito de cada uno de estos puntos no sólo para explicarte esto sino para platicarte cómo lo he vivido yo y que me fascina la neta me resulta fascinante está cabronsísimo todo esto sí creo que me estoy me voy a tomar así como las pausitas para hacer esto porque lo quiero hacer con calma ahora vamos a cambiar alguien puede poner estamos hablando de que la realidad es una simulación ALB se escucha con fondo ah sí es que mi tripié es un vasito bueno punto número uno vamos a hablar de que vivimos en un simulador voy a tratar de juntar todo lo que hasta ahora sé pero la realidad no es que no siento que hay muchas piezas de este rompecabezas que no entiendo muy bien y conforme las vaya entendiendo te las iré informando en videos posteriores pero entonces en este entendimiento nosotros vivimos en una simulación o sea eso está bien cabrón porque te digo que coincide con muchas teorías mucha gente que ha hablado de esto pero creo que esto lo habla de una manera con un detalle muy cabrón yo me acuerdo mucho que cuando salió Matrix mi hermanito una vez me contó me dijo pero tú sabías que si hay una realidad así tal cual que dice tal cual así como Matrix que esta realidad en la que vivimos es una programación de una computadora no es una ilusión causada por la tercera dimensión para que evoluciones no 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 esta teoría dice no wey esta madre es un simulador programado por alguien que no tiene bueno al menos el principal objetivo de este simulador no es que tú evoluciones sino el principal objetivo de este simulador es mantenerte anestesiado y dormido para poder succionarte la energía ojo ahí cabrón independientemente de que esto sea o no cierto es muy interesante escucharlo wey porque aún si el objetivo principal de la realidad en la que vives no es este esto mira no te quiero convencer de que esto sea real pero la neta es que hasta donde yo he llegado a donde volteo esta madre es real a donde volteo esto está o sea muchísimas cosas de nuestra salud de nuestro bienestar de nuestra evolución como especie y de nuestro desarrollo espiritual colectivo se explican muy bien pensando que a alguien o a un grupo de gente no le interesa que nosotros evolucionemos y por el contrario le interesa muy cabrón que nosotros estemos lo más dormidos que se pueda en este entendimiento otra cosa muy interesante es que esta realidad en la que vivimos es una realidad programada y diseñada para que vivas en una ilusión en el cual el tiempo y la historia es completa y totalmente inventada o sea que mucha de la historia que conocemos que creemos saber no existió es una realidad inventada que alguien nos dijo que pasó y que así nos dicen que vivimos en este tiempo una cosa que igual esto es algo que igual me vibra muy cabrón porque es como un videojuego de hecho es impresionante la similitud que tiene toda esta teoría con un videojuego entonces nosotros estamos viviendo este momento no sé como que le quieras llamar el año 2000 estamos en el año 2023 que hace un tiempo pasó la pandemia y estamos viendo esto bueno este videojuego es un videojuego diseñado solamente para durar como una cierta cantidad de tiempo hasta donde yo he entendido de esta teoría dura como unos 500 años 200 años más o menos y cuando pasa este simulador cuando este simulador como acaba el propósito que tenía como sirve para lo que tenía que servir alguien resetea este simulador y entonces empieza otra historia por ejemplo ahora vamos a pasar a vivir en un mundo tipo Game of Thrones y se programa toda esta computadora para que vivamos en un mundo tipo Game of Thrones y se hacen experimentos con nosotros para ver qué tanto se puede qué tanto no se puede nos siguen succionando la energía ahorita voy a hablar de eso pero alguien nos sigue succionando la energía porque servimos en gran parte como como lo que para nosotros son verga que será wey las gallinas o sea así las gallinas los pollos las gallinas que nos comemos y que los ponemos en una granja y los sometemos a ciertas condiciones ambientales para que nosotros nos los podamos seguir comiendo uff está cabroncísimo todo esto y verdad está está súper fuerte esto pero la neta es que si nos detenemos a pensarlo te repito a mí en realidad no me interesa saber si es la verdad universal si así es o no es así pero escucharla y considerarla como que conecta varios cables de mi entendimiento entonces te la estoy contando tú haz lo que quieras con ella yo no te estoy tratando de conversar de que es real ahorita dije algo que dije voy a te voy a hacer voy a hacer un poquito más de énfasis en esto creo que vale la pena y tal vez hay una parte de este vídeo que no voy a poder ponerla en youtube sino que la voy a tener que poner en otro lado para que no me baneen vale la pena hablar por qué nos están succionando la energía o sea por qué razón alguien nos querría utilizar como si fuéramos pilas uff al menos dentro de esta teoría y creo que coincide con muchas otras esta realidad está programada por unos seres de un nivel de conciencia muchísimo más elevado que el nuestro y que se han encargado de programar la realidad que nosotros conocemos y la que vemos y lo hacen a través de una jerarquía de poder entonces lo que nosotros sea que consideremos y este es un punto igual súper 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 importante porque creo que esto coincide con un chingo de otras teorías es que lo que nosotros consideramos en el mainstream como poder es únicamente un distractor de quien realmente nos está queriendo controlar yo cada vez que hablo de esto tengo mucho cuidado de no hacerlo desde un desde como si no te dejes dormir así como con coraje con pleito con pelea te voy a decir por qué wey porque si nosotros nos enojamos y peleamos también creo que nos quitamos un montón de poder y nos volvemos a victimizar volvemos a caer como en el discurso de somos unas víctimas de estas gentes que nos están queriendo manipular en realidad esa es una cosa en la que creo que difiero un poco no sé si difiero porque tal vez podríamos llegar a un punto medio entre esta teoría y la que yo tengo yo no creo que seamos víctimas yo creo que tenemos un chingo de poder pero como no nos damos cuenta de que estamos siendo víctimas ni nos damos cuenta de que estamos anestesiados y nos damos cuenta de que nos están controlando pues entonces si somos víctimas porque no nos damos cuenta de eso pero si nos empezamos a despertar y nos empezamos a dar cuenta de que todo esto está pasando la realidad es que el poder que tienen sobre nosotros es muy poquito pero bueno en esta teoría el gobierno los políticos las grandes organizaciones los grandes bancos en realidad son como de las capas más bajas del sistema de control mundial en realidad hay capas muchísimo más altas pero que nosotros no vemos porque estamos tan distraídos con lo que nos dicen en la tele lo que nos dicen en las redes sociales el cuento que nos cuentan que les interesa que creamos o sea si nosotros nos super tragamos ese cuento pues está super cabrón que nos demos cuenta de cuál es la realidad o sea qué es lo que realmente pasa y lo que verdaderamente está pasando fíjate que una bonita forma de entender esto es qué tan abiertos estamos a por lo menos considerar que la tierra no es redonda es que sabes qué pasa güey que a mí escuchar todo esto me hace admirarme de lo programables que somos últimamente he estado pensando un montón qué cosas he hecho para manifestar las cosas que suceden ahora en mi vida y sabes que me he dado cuenta güey que en realidad no he hecho gran cosa o sea sabes que es lo único que he hecho es programarme a mí mismo para creer que estas cosas son posibles en realidad el trabajo no es tan difícil solamente te tienes que creer que lo que tú quieres es posible simple y sencillamente o sea es como si tú te haces tus propios comerciales tus propios programas tus propias películas tus propias series tus propios libros o sea no dejas que nadie más se meta a tu mente sino que tú eres la persona que se mete a tu mente y te programa para ver en la realidad las cosas que tú quieres ver esta madre se manifiesta ahí y en ese sentido me hace mucho sentido que esta madre es un videojuego está fuertísimo porque creer en Dios creer en universo o creer en Los Ángeles puede ser un puto distractor para quitarte el poder y darte cuenta de que tú eres la única persona que está programando este videojuego pero en ese sentido está como bien peligroso o sea darte cuenta de esto está súper peligroso porque fíjate qué interesante o sea si ahorita nosotros estamos siendo pero nosotros pues como somos gente rara entonces nosotros si alguien nos dice la tierra es plana probablemente un gran porcentaje de nosotros dirá ok a ver déjame escuchar más porque yo ya de por sí creo cosas que están súper fumadas una cosa más fumada una más de estas cosas no me va a ser ni mejor ni peor así que tírame pásame la data y ahorita veo qué pedo a ver si te creo o no te creo y si no te creo no pasa nada todo bien yo estoy bien pinche loco tú también estás bien pinche locón hasta podemos ser grandes amigos pero puta güey tú vas no sé a una conversación así normal y dices que la tierra es plana y güey o sea no güey esta madre no entra en la gente y por qué no entra en la gente porque el cassette el programa de que la tierra es redonda lo tenemos instalado desde que tienes como 3 años y a lo mejor sí es cierto güey pero lo interesante es que ninguno de nosotros ha salido en un cohete para ver si la tierra es redonda y probablemente muchos de nosotros no se sabe como las teorías de la física por medio de las cuales se comprobó que la tierra es redonda en realidad la inmensa mayoría de la gente cree que la tierra es redonda por un acto de fe porque todo el mundo le dijo que la tierra es así y entonces ella se creó que la tierra es así y a la verga la tierra es así en esta realidad en la que nosotros vimos que es un simulador la realidad se programa por medio del colectivo el colectivo inmenso esa madre sí cuadra un montón con lo que yo había leído antes o sea piensa en esto o sea ¿quién es el que programa la realidad? es alguien que nos manipula ¿por qué nos manipula? porque él esta persona que está hasta aquí arriba sabe que esta realidad se programa con nosotros o sea necesita crear una especie que a través de su propia mente programe toda la realidad que le está sucediendo entonces él por sí mismo no puede programar toda la realidad necesita programarnos a nosotros para que nosotros estemos creando la realidad que él quiere o que ellas o ellos quieren y ahí vamos nosotros como pendejos a programar la pinche realidad que alguien más quiere que creamos ese punto está bien interesante de o sea solo por este punto yo te invitaría a que veas a todas estas personas que te voy a dejar por aquí que te voy a dejar así como un par de recomendaciones de aquí en ver para escuchar todo esto una cosa interesante que te puedo contar es que Arlequín junto con muchas de las personas que hablan de esto son gente por ejemplo Arlequín es un ex agente de una organización secreta que está en un nivel de jerarquía muy alto entonces cuando cuenta esta historia cuenta unos datos que dices uff verga so cabrón como que cuesta trabajo pensar que es un cabrón que nada más está queriendo convencernos de algo si lo escuchas con atención te das cuenta que él no te está queriendo convencer de nada pero muchas de las cosas que dices dices verga wey esto no suena a algo que podría ser mentira bueno tal vez me revolvió un poco pero bueno ese es el primer punto la tierra es un simulador esta realidad en la cual estás te encuentras y vives todos los días es un fucking simulador que estás viviendo al servicio de succionarte la energía eso está fuerte entenderlo pero a mí me hace mucho sentido gran parte del drama de nuestra vida es un fucking distractor para que tú vivas en una rueda de ratón ahí persiguiendo una monedita uff que sabroso espérate déjame voy a hacer un chiste sobre eso porque está buenísimo pensar a huevo persigue el dinero persigue el dinero persigue la fama la fama el dinero el poder sobre otros pum 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 no te das cuenta que así eres más domable así está más fácil está mucho más fácil que yo te controle porque así vives estresado todo el tiempo cabrón claro que sí así vas a vivir muy estresado vas a vivir pensando que el amor es difícil otra cosa es muy importante vas a vivir pensando que el amor está muy difícil que tienes que luchar te tienes que esforzar para que una pareja llegue a tu vida y solo así vas a poder ser feliz y luego esa pareja trae mucho más drama y así y obviamente así estás más anémico de amor y es más fácil que yo te succione la energía y programe tu mente para pensar que el amor está lejos lejos de ti está en algún otro lado está algún día cuando bajes de peso algún día cuando tengas más dinero cuando seas más famoso cuando seas ta 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 y cuando llegue alguien que alguien tú no te puedes dar ese amor güey no tú no te lo puedes dar claro que no tú solo no te lo puedes dar te lo tiene que dar alguien más alguien más te tiene que dar ese amor quien es ese alguien más puta nunca va a llegar en tu vida porque no importa cuánto persigas ese amor siempre va a haber un pero entonces güey está cabroncísimo o sea güey por lo menos cuestionate si a lo mejor no eres digno de un poquito más güey o sea yo llevo muchos años diciendo güey yo de verdad pienso que en nuestra versión original nosotros no tendríamos que trabajar y una de las cosas que me gusta mucho de esta madre es que coincide con eso o sea de que nosotros nos han engañado cabroncísimo para volvernos esclavos en realidad somos esclavos güey está bien fuerte pensarlo así güey pero hay que darle una oportunidad a este pedo vamos a hacer una pausita para cantar porque si no esto se puede poner muy dark pasó el día imaginando mi jugada perfecta si acaso no has notado anhelo tu belleza sigo tus señales que me intrigan el alma que me roban la calma por temor a equivocarme me sobran los pretextos faltan las palabras las cubres de silencio que revela este deseo decirte más quisiera vida mía pero es tan corto el tiempo cuando te tengo cerca cuando te tengo cerca me gusta porque los acordes son los mismos que i don't wanna wait in vain for your love i don't wanna wait in vain for your love from the very first time i place my eyes on you girl my assets follow through but i know now that i'm way down on your line but the waiting feel it's fine don't talk to me you see you think i'm dumb i wanna know when you're gonna come see i don't wanna wait in vain for your love i don't wanna wait in vain for your love hay alguien aquí preguntó cómo se llama la canción la primera canción se llama cuando te tengo cerca es de juan pablo vega está verguísima y la segunda canción no te voy a decir cómo se llama porque si no la conoces no sé qué estás haciendo con tu vida seguramente alguien sí la conoce por favor díganme que alguien de las personas que está aquí sí sabe cómo se llama la segunda canción de hecho la primera rola me gusta porque tiene una barra muy espiritual de persona espiritual que se enamora tan confusa miras mis ideas cuando dices mi nombre ni el cuerpo me responde cuando te tengo cerca sigo tus señales siento tu ah esa era la parte siento tu energía que no entiende de razones a huevo sí claro Bob Marley pero cómo se llama se llama wait in vain que según yo es una de las canciones más hermosas que se han escrito en la historia de la música bueno por lo que veo este video va a durar un chingo wow ya me tengo que apresurar porque ya es tarde siguiente punto ya hablamos de que la tierra es un simulador y de que nos manipulan de que alguien nos está manipulando ahora quisiera hablarte de los resets por cierto dato interesante en esta teoría en esta teoría parte de esta teoría son los NPCs o sea como los seres que aparecen en tu realidad que en realidad no tienen conciencia que solo son como personajes de relleno y que están ahí para darte puntos ahorita me gustaría hacer todo un video solo de eso pero vamos a hablar un poco acerca de los resets en esta teoría se habla mucho de que como te digo que mucha de la historia que conocemos es inventada es creada la realidad es que en el simulador en el que nosotros nos encontramos esta historia no lleva o sea el simulador no lleva más de unos 200 años en realidad y antes de esos 200 años hubo un reset pero antes de ese reset ha habido muchas veces en las que esta realidad se ha reseteado para experimentar más con nosotros para vivir otras realidades para vivir otras cosas y que hay muchos otros simuladores hay muchos otros simuladores en los cuales hay realidades existiendo a mí esto me vibra súper cabrón digo no tengo como formas de explicarte esto pero yo tengo mucho tiempo como interesándome mucho por el shifting y utilizando el shifting para materializar cosas en mi vida también en el tiempo que llevo haciendo esto que yo creo que llevo como un año haciendo esto constantemente y con mucha claridad y mucha fuerza tengo la realidad de que cuando me despierto es como si amaneciera en esta realidad y tengo completamente la sensación de que todo lo que soñé yo lo estaba viviendo en otra realidad y esta teoría como que no da una explicación sino que valida o sea valida esto o sea de que esta simulación en la que nosotros estamos es una de entre muchísimas que hay y que muchas de las muchas de las historias de los animes de las series de las películas que vemos son realidades que sí que sí están existiendo en otros simuladores al respecto de esto en uno de los vídeos que vi vi que estas personas hablaban de Tartaria yo nunca en mi vida había escuchado hablar de Tartaria pero ellos decían que Tartaria fue como una civilización que fue borrada de nuestro mapa o sea que fue borrada de nuestra realidad creo que en el vídeo que yo vi o sea en el primer vídeo que yo me escuché escuché de esto o sea no explicaban por qué razón se había quitado del mapa o sea por qué razón nos habían quitado ese recuerdo pero a mí me dio muchísima curiosidad así como que dije no mames Tartaria y como que googleé a ti tantito y vi que sí en efecto ya habían registros de una civilización muy avanzada que existió hace no mucho tiempo o sea hace menos de 200 años o sea ahorita te cuento un poquito más acerca de Tartaria de lo cual por cierto quisiera hacer otro vídeo completo pero te voy a contar lo que hasta ahora ya sé pero es eso que hubo una civilización muy avanzada que tenía como muchos avances tecnológicos que tenía un poder muy cabrón mucho más del que hoy en día conocemos pero que por cuestiones de intereses jerárquicos en las personas o los personajes que están programando esta realidad se decidió borrar toda esta información acerca de esta civilización para que nosotros no recordáramos nada de ello por algún objetivo que no entiendo pero está bien interesante cabrón porque si tú empiezas a averiguar acerca de Tartaria fue una civilización que existió un poquito antes de la primera guerra mundial de lo que en nuestra línea de tiempo nosotros entendemos como la primera guerra mundial había un país que era enorme que era como todo lo que hoy es la unión soviética parte de India parte de Tailandia y una parte de Norteamérica incluso que estaba en un nivel de evolución súper avanzado pero está bien está bien interesante porque parece como si alguien nos estuviera contando una serie tipo Game of Thrones como mitad realidad mitad algo que conocemos y mitad algo muy fantasioso porque en Tartaria estaban como o sea como que tenían un nivel de avance tecnológico súper cabrón y esto es otra cosa que a mí me vibra mucho de todas estas teorías que esto sí me dan muchas ganas de gritárselo al mundo porque cuentan que su tecnología estaba avanzada sobre todo en la salud o sea habían aprendido a curar con cuarzos habían aprendido a utilizar la energía para sanar al cuerpo era muy raro que alguien se enfermara y que vivíamos muchísimo tiempo o sea que había gente que vivía 500 años 900 años y además convivían todas las razas en armonía o sea convivíamos nosotros los seres humanos con razas de otros planetas con los Urma los Urma son los como los felinos muy evolucionados con los reptilianos y todos conviviendo en armonía o sea que en realidad todo este cuento de que los reptilios nos estaban controlando y todo eso en ese momento ahí no se vivía o sea todos éramos como soberanos de un poder muy cabrón que teníamos todos juntos además otra cosa es que habíamos logrado aprender a programar la inteligencia artificial a un grado que nadie tenía que trabajar y todo todo estaba al servicio de todos no había como intereses de poder o al menos no unos tan cabrones como los que tenemos ahora en el cual nosotros tenemos que trabajar es otra cosa me vibra súper cabrón porque igual así como que yo lo he visto en muchos siento que he ido muchas veces en sueños he ido muchas veces a civilizaciones en donde la simple idea de trabajar les resulta absurda o sea como que dicen no puede ser es que no no o sea como que no puede ser que la humanidad trabaje o sea para qué vas a trabajar no tiene sentido o sea si tú fuiste diseñado para crear las cosas que quieres así como con el tronar de tus dedos ¿no? sí está súper súper loco todo esto creo que eso es lo que te quiero decir me da mucho gusto que escuchar que toda la gente que está diciendo me resuena un montón me gusta me gusta qué bueno qué bueno porque incluso me estoy sintiendo que me estoy revolviendo un montón porque todavía no sé muchísimos detalles de esta teoría antes de terminar quisiera hablarte de un punto más que creo que igual está es muy importante y está está potente que es el orden mundial fíjate que yo hasta ahora en todos los videos que hago y en la creación de mi contenido trato de no propiciar mucho la idea de que hay un orden o alguien o un grupo de gente que nos controla te repito porque siento que si lo digo así no todas las personas lo van a entender como me gustaría que lo entendieran siento que mucha gente o muchas personas podrían o podríamos podríamos muy fácilmente comprarnos el discurso o sea o utilizar todo este discurso para justificar nuestra victimización y para justificar lo mal que nos sentimos y lo mal que nos va en la vida y lo difícil que es salir adelante y lo difícil que es estar feliz o algo así y la verdad es que yo o sea todo el objetivo de mi trabajo es como completamente al revés o sea completamente lo contrario o sea mucho de lo que hago es para darte poder personal para hacerte entender que es muy fácil programar tu realidad es muy fácil crear un paraíso como nosotros lo queremos verdaderamente lo creo pero creo que si vale la pena hablar un poquito de los detalles que nos da toda esta teoría acerca del orden mundial y de cómo nos programan y quiénes nos están programando ¿no? bueno pues claramente todos ellos que te repito si quieres saber más ve a verlos a ellos pero claramente todos ellos coinciden en que los gobernantes los actores los no sé los grandes políticos o sea no sé la gente más poderosa del mundo Elon Musk todos ellos son una vil distracción o sea son simples títeres güey a la verga o sea de verdad y yo y me gusta porque yo resueno muy cabrón con eso o sea que ni siquiera vale la pena que te pongas a a ver qué hacen ellos qué no hacen ellos en realidad ellos solo están siguiendo órdenes de quien realmente está en el poder fíjate que está muy interesante que uno de los primeros peldaños en esta jerarquía comienza por el Vaticano comienza por un orden que claramente está a través de las creencias que nos implantan eso igual está súper cabrón o sea conforme avanzo en este entendimiento me doy cuenta de que como te dije anteriormente qué fácilmente podemos programarnos a nosotros mismos para crear la realidad y eso a mí me hace mucho sentido que una de las industrias que más dinero genera en el planeta son las películas y las series por supuesto que debe ser una de las que más genera porque es o sea no sé tú creerías que la realidad se rige más por las leyes como más densas como las casas los impuestos todo eso no güey o sea lo más importante para programar nuestra realidad son las películas las series las redes sociales porque a través de eso nos están programando todo el tiempo eso es mucho más importante que cualquier otra cosa para programarnos la información que nos insertan es súper importante la educación igual es súper importante para que tú te inserten un programa en la cabeza entonces tiene mucho sentido que uno de los poderes más grandes del planeta esté en la iglesia güey o sea está en las creencias que más rigen nuestra realidad después de esta jerarquía que apenas es el primer peldaño están muchas otras jerarquías que podemos decir que no son de este planeta o que son conciencias muy elevadas que conocen perfectamente bien las leyes sobre las cuales se rige este simulador y a través de ellos nos empiezan a programar yo te invito a que te lo cuestiones pero tendría mucho sentido que algo que les interese es que no no conozcas muy bien los principios de este simulador que nosotros sigamos creyendo que esta tierra es plana o que esta tierra o que es cualquier realidad que querramos creer que no se asemeje a la que realmente es te quiero compartir que yo esta teoría de que la tierra es plana la proceso en mi mente como como te digo como una realidad en la que puedo vivir o puedo no vivir pero hay algo que me deja pensando bastante hay un libro no me acuerdo el nombre en este momento ah ya me acordé el libro se llama Agartha si creo que el libro se llama Agartha el mundo interno de la tierra y habla de un piloto que un día intenta volar por encima de la Antártida y termina llegando a un lugar muy raro en donde habitan unos gigantes eso a mi me resuena muy cabrón porque algo que si llevo mucho tiempo como fascinado por eso y si creyendo en eso es la tierra hueca las ciudades intraterranas de hecho si me has visto en otros videos has visto que yo hablo mucho de eso en el libro no se que tan cierto sea pero todas estas personas que hablan de la tierra plana coinciden con algo que dice el wey del libro que es que no está permitido volar por arriba de los polos yo no sé que tanto esto es cierto pero me hace mucho sentido o sea me hace mucho sentido y este wey habla de que la tierra no tiene la forma que todo el tiempo hemos creído o sea que adentro de la tierra hay muchísimas cosas pero que nosotros no lo sabemos y no se nos es permitido saberlo por diferentes razones entonces eso me eso me vibra super caro o sea bueno ya no sé cómo cerrar este video pero te quiero decir que todo esto te lo cuento porque me parece que una cosa bien a mí me gusta un montón cuestionarme la realidad en la que vivo y me parece un ejercicio muy importante wey para manifestar es súper importante cuestionarte las leyes que mucho tiempo has creído que rigen tu realidad en otro video en donde hablé de todo esto pues ya entrar en detalles sobre esto pero bueno espero no haberme revuelto tanto espero te haya gustado este video déjame en los comentarios por favor qué opinas me encantaría leer cuáles son tus opiniones al respecto y te voy a dejar toda la información que te dije o sea todos los otros todos los otros videos que puedes ver acerca de esto con lujo detalle pues te los voy a dejar en la descripción espero te haya gustado no olvides suscribirte a mi canal regalarme un like si te gustó y ayudarme a compartir esto con las personas que creas que están listos para procesar esta información nos vemos en el próximo video besazo en el balazo